¿Qué tal? Muy buenas noches. Daniel Simena, para nosotros es un verdadero placer estar de visita en un departamento céntrico donde desde hace rato estamos conversando con una gran figura de la música argentina, Roque Narvaja. Lo hemos escuchado desde que éramos chicos, en Radio Universidad, lo hemos escuchado en todas las radios, lo hemos escuchado en Los Dicos. Bueno, Roque, en Córdoba para una doble presentación. Bueno, gracias por recibirnos. Y bueno, imagino que entusiasmado con esta doble fecha aquí en Córdoba. Sí, por supuesto, siempre entusiasmado. Estuvimos aquí en agosto pasado, quedó mucha gente afuera. Queremos resolver esto, queremos ser capaces de darle a la gente otra oportunidad por esas dos fechas. Estamos mañana y pasado, viernes y sábado, a las 21 horas en el Teatro Ciudad de las Artes. Bueno, imagino que en ese gran repertorio que nosotros hemos escuchado, más un último disco que has grabado, creo que en el 20, 21, se va a mezclar un poco todo eso, los viejos temas, los actuales. ¿Estás componiendo algo nuevo? Contanos un poco, ¿qué va a encontrar la gente mañana en la presentación? Bueno, va a encontrar lo de siempre, que es compromiso, muchas ganas, buenos músicos. Yo formo parte de una banda, yo soy músico, nosotros somos una banda de rock que hacemos mis canciones. Por otro lado, van a estar las canciones que sabemos todos, van a estar las nuevas, de Mar de la Tranquilidad, mi último trabajo. Y con respecto a la composición, estoy preparando material ya con tiempo, porque estamos en la ruta, estamos haciendo una gira nacional, gracias a Dios y a ustedes y a la gente, con éxito total, estamos llenando la mayoría de las salas, por decirte casi todas, quiero ser muy honesto en esto, en un momento muy difícil para los argentinos. Y yo estoy especialmente agradecido, y estoy, por supuesto, como siempre, muy, muy agradecido a Córdoba, a, digamos, a la bienvenida, a los medios, que siempre han tenido esta disposición conmigo. Y bueno, y a la gente que vayan, que mañana nos vamos a pasar bomba, seguro. Es una doble fecha, ya te vamos a preguntar sobre los dos días, el horario. Quiero hacer hincapié en una cosa, vos dijiste, es un momento muy difícil del país, la entrada es baratísima, y aún así hay gente que por ahí en una de esas posterga alguna cosa para ir a ver el Rock en Arba. Nosotros queremos que todo el mundo pueda ir. Nuestra entrada es muy barata, pero no ese es el objetivo, digamos, sino tener una coherencia con el tipo de cosas que hacemos. La música que yo hago es popular, es muy popular, y queremos que la gente pueda ir, todo aquel que tenga ganas, que no sea un escollo. El tema del precio de la entrada. Lo llevamos haciendo no solamente en Córdoba, sino en todo el país. Y nos da el resultado que nosotros queremos, que es, la gente va, y no solamente va, sino que puede entrar y puede participar de esta fiesta que hacemos nosotros arriba del escenario. Decidme, decías que a veces no dan abasto porque la gente empieza a pedir los viejos clásicos, ¿no? Desde la platea les empieza a pedir todos aquellos, desde yo quería ser mayor, hasta qué otra canción es la que más te piden. Bueno, piden todas. La verdad que es muy gracioso a partir del primer tema y, francamente, yo me siento muy halagado y estamos contentísimos con que eso pase. Lo que les pedimos es paciencia, que ya van a ir llegando, porque tienen un orden las canciones que generan un clima que siempre es interesante y necesario para que el espectáculo justifique, justifique ir a ver un espectáculo donde uno es llevado, por lo menos eso me gusta a mí, cuando yo voy a ver a algún artista, que me lleve en un recorrido por sus canciones, por su historia y por su vida. ¿Qué sentís cuando te encontrás con esta respuesta del público, esta demanda, cuando te enterás que, por ejemplo, todas las canciones que han tenido una historia de por medio, recién me lo relataba fuera de micrófono, siempre han acompañado tal vez a las personas en un determinado momento de su vida. Fíjate, yo creo que todos aquellos que alguna vez han ido a una escuela de guitarra siempre les han enseñado el cancionero de Roque Narvaja, ¿no? Ha sido un clásico prácticamente. Bueno, yo me alegro muchísimo que eso haya sucedido. Muchísimas gracias, señoras profesoras, señores profesores, por este de guitarra, por estas cosas. Sí, a mí me hablan mucho de eso en las escuelas también, se habla. Pero bueno, esto quiere decir que hemos tocado alguna nota, alguna fibra, que es importante para la gente. En mi caso, las canciones en mi vida han sido importantes para vivir, no solamente para entretenerme o divertirme. Yo recuerdo muchas canciones que me han ayudado a entender la vida y a tomar posición frente a diferentes causas importantes. Y si las mías se han parecido un poco a eso, yo estoy muy agradecido. Y realmente creo que sí, que hay que, por supuesto, cantarlas a todas. Me hablaste de cómo componías cuando eras joven, en la época de la joven guardia, y cómo componés en la actualidad. Digo, me decías que hoy estás como un poco más relajado, sabiendo de que en una de esas no está el imperio de la industria, mediando en todo eso y componés lo que tenés realmente ganas. Bueno, sí, hemos perdido, digamos, aquellas empresas que hacían tanto por nosotros desde la inversión, pero también a veces se equivocaban mucho artísticamente. Hoy es diferente, está todo en nuestras manos, y básicamente, como no tengo la urgencia de sacar canciones una por mes, qué sé yo, antes sacábamos dos discos al año, dos discos grandes al año, es mucho tiempo, son muchas canciones, y había que escribirlas, y después había que seleccionarlas. Yo trabajo con muchísimo más relax, como decías vos, cuando tengo una idea, la cultivo, la veo, la dejo reposar, como si fuera una masa, la dejo reposar, como hacía la abuela con los ñoquis, y después veo, después veo por dónde anda, porque la canción también tiene su propia personalidad, su propia vida, y me va diciendo cosas a mí, como va a ser la letra, de qué se va a tratar, y la música, por dónde va a ir. Pero compongo, compongo, y estoy preparando material para un próximo trabajo, que seguramente a fin de año empezaremos. Y otra cosa que me decías hace un rato, en un mundo tan vertiginoso, gobernado por las redes sociales, a veces un éxito dura horas, y después pasó ante otro éxito que apareció, en un mundo tan globalizado, en donde la música a veces gobierna en los corazones de las personas. Bueno, si es así, quiere decir que todavía tenemos alguna esperanza, porque la música es importante para la vida, pero bueno, las redes son así, tiene su propia ley, digamos, todo es muy rápido ahora. Yo me alegro mucho que las canciones mías hayan durado 54 años, y todavía hay ganas de escucharlas. Eso es magnífico, eso es fantástico. Bueno, te agradecemos por habernos recibido aquí en este lugar, está en una vista privilegiada, no podemos decir dónde está, pero tiene una vista en un ventanal realmente hermoso. Roque, a esa, a la cámara, a Daniel Migani, a Ximena Salguín, y a toda la gente que ve Canal 10, contales, ¿dónde los esperas? Mañana y el sábado a la noche, el horario, no vamos a decir el precio de las entradas, pero la invitación es para eso. Claro, no, no corresponde. Ves, queridos, vamos a estar en el Teatro Ciudad de las Artes, Córdoba, capital. Viernes, 14, sábado, 15, 21 horas. Ahí los esperamos con nuestra banda y con todo el rock and roll que somos capaces de hacer. Ustedes. ¡Qué linda!